A continuación, Comunicación y Lenguaje, Quinto Diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Carolina Estrada y en esta oportunidad desarrollaré el tema Tradiciones Literarias Regionales del Área de Comunicación y Lenguaje. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención y la memoria. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente durante 20 segundos con agua y jabón. Para dar inicio, vamos a leer la leyenda del Xocomil. Si no la has leído, lo haremos todos juntos. Según la leyenda, antes de que existiera el lago de Atitlán, habían tres caudalosos ríos que se unían entre sí, cada mañana la hija del cacique de la región venía hasta este punto para darse un baño. Su nombre era Zitlatzin, que en español significa estrellita. Zitlatzin era conocida en toda la región por su gran belleza y por su dulce voz al cantar. Tan bonita era la voz que los ríos estaban muy enamorados de ella. Todos los días, los ríos esperaban ansiosos para poder escucharla. Zitlatzin tenía varios enamorados y estaba prometida con el hijo de otro cacique importante. Sin embargo, el amor lo encontró en el joven Silmitzlin. Cada día, los dos amantes se daban un baño en las cristalinas aguas de los ríos. Con el tiempo, Zitlatzin dejó de cantar. Los ríos, muy afligidos, se quejaron con el viento. Sus celos hicieron que los ríos acordaran con el viento que cuando Silmitzlin se introdujera en el agua, el viento lo empujara hacia lo más profundo de las aguas, hasta que el joven se ahogara. Querían deshacerse de él. Cuando la joven noble vio lo que estaba sucediendo, no lo pensó. Y entró a las aguas para morir junto a su amado. Cuando los ríos se dieron cuenta de lo que pasaba, se enfurecieron aún más y formaron unas corrientes por toda la región que dieron lugar al lago de Atitlán. El viento que hoy en día sigue soplando de forma habitual es símbolo de lo que nunca se olvidará. Muy bien, para continuar con el tema del día de hoy, activaremos los conocimientos previos. Y para ello te haré unas preguntas. ¿Qué es literatura? Muy bien, vamos a analizar entonces qué recuerdas por literatura. Veamos, literatura es el arte de la expresión verbal. Es decir, todo lo que sea escrito o hablado de manera artística y estética. Contrario al lenguaje ordinario, que no tiene intención estética y es más práctico. Te haré otra pregunta. ¿Qué es tradición? Muy bien. Es la transmisión de noticias, relatos, doctrinas, ritos, etcétera, hecha de generación en generación. Una tradición puede ser también una receta de cocina que tu abuela o tu mamá haya transmitido hacia ti. Ahora continuaremos con una actividad. Te mostraré varios libros y tú en casa analizarás si tienen o no lenguaje literario. Por ejemplo, tengo en mis manos un libro de Miguel Ángel Asturias, una antología poética. ¿Qué opinas? ¿Posee el lenguaje literario o no posee el lenguaje literario? Repasemos qué es el lenguaje literario. El lenguaje literario maneja un lenguaje estético. Se fija no sólo en lo que se dice, sino también en la forma como se dice. Sus intenciones es atraernos y afectar nuestros sentimientos de manera positiva o negativa. Define el estilo de un autor. Entonces, este libro que yo tengo acá es considerado con lenguaje literario. Lo colocaremos en este lugar. Tengo otro libro, un manual del excursionista y acampador. ¿Qué opinas? ¿Tendrá lenguaje literario? Si no tiene lenguaje literario, se puede decir que maneja un lenguaje técnico. Se fija en lo que se dice y no tanto en la forma como se dice. Su intención es informar y tiene objetivos más prácticos. El estilo del autor editorial tiende a ser universal. Por lo tanto, este libro no tiene lenguaje literario. Lo colocaremos de este lado. Tengo otra obra, El mundo del misterio verde, de Virgilio Rodríguez Macal. ¿Qué consideras? ¿Posee lenguaje literario o no? Exacto, tiene lenguaje literario. Lo colocaremos de este lado. De este lado, tengo la ley de electoral y de partidos políticos. ¿Qué opinas? ¿Tendrá lenguaje literario? Es cierto, no lo posee. Tengo las leyendas de Guatemala, de Miguel Ángel Asturias. Acertaste, sí posee lenguaje literario. Tengo un libro de texto, de contabilidad. Es un libro más práctico, por lo tanto, no posee lenguaje literario. Muy bien, ya que activamos los conocimientos previos, pasaremos a explicar el tema del día de hoy. El tema que nos compete es tradiciones literarias regionales. ¿Qué son las tradiciones literarias regionales? Son el conjunto de obras literarias que demuestran la identidad de un pueblo o conjunto de pueblos, cuyas características surgen de las creencias, tradiciones e historias de la región. Por ejemplo, la leyenda de Juan Nojo, que es contada en diferentes regiones de Guatemala, donde se describe a un misterioso personaje que vive en el interior de un volcán. La literatura regional hace referencia a la literatura producida en un área geográfica y cultural concreta, desde una región y sus cercanías. La literatura regional se refiere a la literatura producida en una escala inferior a la nacional. Por el contrario, la literatura nacional comprende todas aquellas manifestaciones literarias producidas en el interior de un país, por ejemplo, la literatura guatemalteca. Una literatura regional se circunscribiría a los límites de una región más pequeña. Puede ser un pueblo, una aldea o bien una región más pequeña. Muy bien, ya que conocemos la literatura regional, ahora haremos la siguiente actividad. Vamos a describir las características de ella. Yo te mostraré diferentes características y tú dirás en casa y apuntarás en tu cuaderno si las características son de literatura regional o bien de literatura nacional. Por ejemplo, habla de las culturas y costumbres que se ven en un determinado lugar. ¿Qué opinas? ¿Pertenece a la literatura regional o a la literatura nacional? Muy bien, ¿pertenece a la literatura regional? Tenemos la siguiente. ¿Se basa en historias y leyendas clásicas de la región? ¿Exacto, pertenece a la literatura regional? Analicemos esta. ¿Si aborda cualquier temática que sucede en el país? Exacto, pertenece a la literatura nacional. Si decimos que es propia de una nación, es una característica de la literatura nacional. Si decimos que aborda temas del ámbito urbano, es decir, de la ciudad, recuerda, no está hablando de una región, por lo tanto, pertenece a la literatura nacional. Otra diferencia es que la literatura nacional es más globalizada, caso contrario a lo que sucede con la literatura regional. Y tenemos, por último, esta característica. ¿Se desarrolla en un departamento, municipio o aldea? Correcto, pertenece a la literatura regional. Para terminar, recuerda que hoy desarrollamos el tema, tradiciones literarias regionales. ¿Has aprendido cuáles son sus características? Hemos analizado algunas leyendas que existen en algunas regiones de Guatemala. Por ello, hemos llegado al final de este segmento. Tenemos en el lenguaje de señas a ruto. Muchas gracias, Ruto. Para finalizar, te recuerdo, quédate en casa. Lávate las manos constantemente con agua y jabón. Y todas las tareas que realices, guárdalas en tu caja de Aprendo en Casa o en tu portafolio didáctico. Hasta la próxima. Recuerden siempre permanecer en sus casas y sigan viendo este programa.